Bueno, y para dar inicio, van a pasar para bailar la primera pista de calentamiento Así es que todos los que están inscritos a la pista Ya por ahí el trío Propiedad está preparando un nuevo apago para que demos inicio A lo que puede ser vamos con el primer guapango por ahí El primer guapango para todos ustedes Así es que, pues vamos con el... La camalla compadre, la camalla borimbo pan bonito para calentamiento A ver pues Música 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 Fuerte el aplauso Y ahora si empezamos esta ya Esta ya es de verdad Así es que Échenle ganas Pero ya no soy señores Y le adoro a las manganas También le hago a los amores Porque siempre me dan ganas Me traigo pa' los traidores En el cerro de las campanas Y eres tan bonito Te lo llevo en el corazón Me voy cantando a mi cielo Mi cielo querido Rayito de sol ¡Hola! 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 Elena Segura Trejo y Francisco Ramírez Segura. La que también pasa es la 599, Alma Chávez Maldonado y Ramón Segura Segura. También la número 642, Priscila Segura Trejo y Pompeyo Ramírez Callejas. Y la última pareja es la 619, Margarita Recentis Barrera y José Luis Chávez Maldonado. ¡Fuerte el aplauso para todos ellos, hombre! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Graciola Callejas, Callejas y Juan Ramírez Rescendis! ¡Que pase a la pista! La pareja número 287, Alejandra Cruz Lugo y Osvaldo Ramírez Segura. La pareja 689, Adela Ángeles Martínez y José Miguel Chávez Maldonado. Y la pareja 725, Ana Paola Feregrino Tavera y Enrique Cruz García. Fuertes aplausos, que se escuche. ¡Gracias! Báclame Dios que pasión, que ya no encuentro alegría, 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 báclame Dios que pasión. Yo nunca he sido llorón, pero por ti lloraría, pero por ti lloraría, lágrima del corazón. ¡Gracias! 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 Y nos vamos con el cuarto bloque, el cuarto bloque, el penúltimo. Con la pareja 743, Quisera, Feregrino Trejo y Antonio Lugo Trejo. A la pista, la pareja 282, Raquel Segura Lugo y Efraín Segura Maldonado. La pareja 288, Juliana Martínez Martínez y Santiago Ramírez Segura. Y la pareja 594, Ana Paola Segura Trejo y Leonardo García Segura. Bueno, y nos arrancamos con otro guapango. ¡Vamos, trío, propiedad! ¡En Chile! ¡Gracias! 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 de tres parejas en el último bloque y son la pareja 593 Rosa Elia Ramírez Callejas y Luis Lugo Segura la pareja 280 Fernanda Segura García y Emanuel Segura Segura y por último la pareja 621 Esmeralda Esmeralda Hernández Maldonado y José Segura Chávez Esmeralda Hernández Maldonado Llegando a la noche Esmeralda Hernández Maldonado Esmeralda Hernández Maldonado Esmeralda Hernández Maldonado Esmeralda Hernández Maldonado Las joyas de mi distrito ¿Cómo está mi palacito? ¿Cómo está mi palacito? Con su querido reglito ¿Cómo está mi palacito? ¿Cómo está mi palacito? Esmeralda Hernández Maldonado 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 Montenegar Hernández Maldonado Fuerte fuerte El aplauso Fuerte fuerte El aplauso Bueno Bueno amigos Esta fue la ultima La ultima etapa La ultima Si unle să me paquin ¿Cómo se le están pasando gente? Gracias.